Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, leo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Y te puse la esposa si montaste en la patrulla Ayer el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pediste un servicarro y en la guagua te lo di Haz que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picantes pero elegantes Tantas joyeris Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo me gusto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full a motos full de gasolígas Vistas o climachean Con la guagua y ti me dice percho Que rico se lo metí esa noche Hangueo Te fumeteo contigo todos los parís son de perreo Bebé cuando te veo yo te leo Tú te pierdes mami y yo te rastreo Mi amor a las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía relajate Cometí que no iba a hacerte daño así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Esculeados Ando por santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco como estaba guayando un mes Habían otras pero les piché Cualito Un teo Un.. Un teo Una Gracias por ver el video.